¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3 Continuando en donde nos quedamos y que me lleva el carajo porque siempre tengo que presionar ese botón Bueno, continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior En el episodio pasado, la esposa de Zeus era, me retó que no era lo suficientemente inteligente como para superar el laberinto Y bueno, terminé demostrándole que no era así y gracias a ella pues logré pasar el laberinto por completo ¿Por qué gracias a ella? Porque ella tiró su copa en donde se echaba sus borracheras Y con esa copa tenía una joya con la que pude pasar el laberinto ¿Y qué pasó más? A ver... Ah sí, se murió Hera, lástima Es una tristeza pero Hera también se murió Diz que Diosa se la pasan diciéndome que yo soy el mortal y que no sé qué tanto Oye, seré muy mortal y todo lo que quieras pero el que se está muriendo no soy yo Así que pueden decirme lo que quieran ¡Uh! Bien, bien, bien Primero hay que deshacernos de estos... ¿Por qué están saliendo can... cangrejos o cangrejos? ¿Pero por qué cangrejos no? ¿Por qué están saliendo escorpiones? ¿Son escorpiones o son alacranes? A ver, a ver, a ver Aquí primero hay que checar, no se me pasó nada, ¿no? Creo, según yo, son escorpiones Según yo Son escorpiones porque los alacranes son así como que del desierto Son más de para acá del desierto de Chihuahua y todo eso Así que vamos a dejarlo en que son escorpiones, ¿no? ¡Mueran, mueran, mueran! ¡Ven! Estas armas me gustan mucho ¡Ah, por cierto! Ahorita que me acuerdo Tengo un montón de orbes ahorita 9000 orbes, de hecho Y yo creo que las voy a invertir en estas espadas Bueno, en los látigos de Nemesis Para ya tenerlas full de una vez por todas Y lo demás, pues supongo que ya lo estaré invirtiendo en... En las botas, ¿no? En las... en la cabeza de Helios menos Así que los estaré invirtiendo aquí en el Cestus de Nemea Que son los guantes que tan amablemente mi hermano Hércules O mi hermano Heracles Me regaló... ¡Mira! ¡Un Cufre! ¡Válgame! ¿Pero qué? Usted tenía puras... Orbes rojas ¿Qué? ¿Por qué? A ver, era tan fácil que me dieran el ojo de Gorgona Y decidieron en vez de darme el ojo de Gorgona Ok Bueno, está bien Vamos a ver, ¿qué combos tengo con esto? Con esto me puedo aventar así Y con esto... Ajá Ajá No estoy muy seguro de qué tanto poder tengo Pero... Pero supongo que ya con esto me puedo defender bastante bien, ¿no? A ver... Lucecita Lucecita por acá ¿Por aquí hay algo? No, tampoco Ni modo Jálale ahí, Kratos Muévele al... Al engrane Se da en cuenta que a fuerzas tienes que mover el engrane para que baje el elevador Pues... O sea, es un mecanismo... No sé Demasiado cansado No era... Hay elevadores que solamente les jalas una palanca Y te bajan o te suben Porque este fregado elevador tiene un engrane No era más fácil ponerle una palanca Como a todos los demás Eso les pasa por andar contratando mortales para hacer estas chambas, ¿eh? Eso les pasa Vamos a alumbrar acá la zona Gracias 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 Uy Veo cosas aquí adelante Veo cosas aquí adelante Míralo Míralo Se los dije Se quedaron ciegos ¿Quién los manda a tener tantos ojos, eh? Tener tantos ojos Así como puede ser una ventaja en ciertos casos ¡Aquí no lo es! Aquí Le salió el tiro por la culata a estos... Estos escorpiones Alumbramos la zona Bien No hay cofres por acá No hay cofres por acá Según yo A ver Cofres Cofres Tenemos un camino a la izquierda Y a la derecha No hay absolutamente Absolutamente nada Así que seguiremos avanzando Por este rumbo Más escorpiones ahí delante Más escorpiones ahí delante De hecho Tenía que adelantarme un poquito más antes de hacer esto Muere Muere Bien Bien Eh, eh, eh Todos ustedes Todos, 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 todos Muérase, muérase Bien Anda No hombre Ni siquiera estoy viendo a quién le pego Pero estoy seguro de que se están muriendo todos No veo ni a quién le estoy pegando Pero Casi podría jurar que se están muriendo Muere Muere Bien, bien Listo Se acabó Hombre, esta arma Cómo me gusta, eh Cómo me gusta el látigo de Nemesis Los látigos o el látigo Los O él A ver Aquí no hay nada No hubo nada Definitivamente un cofre Lo que sea Nada valioso Ok Lancemos una luz Para acá Y aquí creo que me puedo caer, eh Sí Definitivamente creo que aquí No Es una escalera Yo pensé que era un agujero Pero no No es así De este lado nada De este lado Más Escorpiones, creo Hola Los escuché No se escondan, eh Que yo los escuché Que andaban por aquí Escuché escorpiones De verdad De verdad que escuché escorpiones ¿Dónde están? ¿Hm? Creo que ya no van a salir Ok Y aquí hay vida Aquí hay jarrones La vida no la necesito Una carta Anotaciones del cuaderno En la gran cadena El corazón del laberinto Cuelga en equilibrio Entre el Hades y el Olimpo Si uno de los dos lados Si uno de los lados Se desequilibra El poder El poder del laberinto Subirá O bajará En consecuencia Alternando Alterando el equilibrio Para siempre El hombre se verá atrapado En medio de todo Dédalo Día 3674 Pobre tipo De verdad Eso le pasa Por querer trabajar Para los dioses Bueno Bueno No me queda más que brincar Hacia este lado A ver que nos topamos aquí Ahí Hay dos cofres Inmediatamente puedo ver Enfrente de mí Dos cofres Y espero que uno de ellos Tenga el ojo de Górgona O los ojos de Górgona No sé cuántos ojos de Górgona Me faltan Creo que uno Creo que uno Y si no Pues son dos Y Ahí había un tipo Colgado Un tipo Bien colgado Ok Lo que tú digas viejito Lo que tú digas Muy bien Y me pregunto Si será buena idea Matar a este Así Uy 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 Por poquito Me rozó las nalgas De ese mono No 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 señor No ¿Me oye? No Pégale a tu compadre Ándale Ah ya me lo eché Uy Esto estuvo Machilichimo Ya con estas armas Soy prácticamente indestructible ¡Muere! Dios incasco El que sigue Estaba formando ¿Verdad? Estaba hasta formado El tipo este Ya para morirse Hasta formado Estaba el señor Uy Uy Cuidado Ya le iba a vencer Un puñetazo a su amigo Uno en la entrepierna Uno en las nalgas Cabeza Y cabeza Perfecto Perfecto Aquí tenemos otro Uy Uy Se pone peligroso Está poniendo agresivo Ese tipo de ahí Primero hay que reventarnos A este Uy Van a poner Más violentos Que antes Definitivamente 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 Uy Eso estuvo cerca Eso estuvo cerquísima 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 Adiós Con permiso Si se pegan entre ellos Para mi mejor Híjole Si ya no me dejan ver Tengo que salir de aquí Rápidamente Rápidamente Salir de aquí Y ya reventarme A uno de ellos De una vez Por todas Que sería este El que ya carga El Lo alcancé a pescar Antes de que me soltara El francazo Listo Y Listo Bien hecho Las chambas Son lo tuyo Deberías dedicarte A esto No sé para qué Lo haces gratis Si sería rico Una fortuna Que harías Si cobraras Por hacer esto Toma Toma ¿Hacer qué? Pues darle La entrepierna A los ciclos Kratos Lo disfruta No sé por qué Pero lo disfruta Ajá Ajá Tenías que ser De los más rápidos ¿Verdad? Tenías que ser De los más rápidos Que tan gordo Me ca... Hijo de su Hijo de su Miren ya De una vez De una vez De hecho Hubiera sido más fácil Matar a este Porque creo que a este Lo controlo Si mira Hubiera sido mucho más fácil Agarrar a este Pero... Ah Pero aquí salió otro Así que no pasa nada Creo que estuvo bien Este asunto Estuvo perfecto Por mí Creo que estuvo bien Por mí Creo que estuvo Muy bien ¡Anda! Anda muérete Anda muérete ¿Qué? ¿Ya? ¿Se acabó? Ya se le está acabando La gasolina Ya se le acabó La gasolina Uy ni modo Me quedaré solo A pelear contra esos dos Acabo que ni me hacen nada ¿Verdad Kratos? ¿Tú no les tienes miedo? Ve Les dije en el episodio anterior O en el antepasado Que Kratos Kratos disfruta Embarrarse de sangre No sé por qué Pregado Pero lo disfruta De verdad Ya él se embarra de sangre Le llueve la sangre En la cara Y él No sé Como que es una mascarilla Que él se pone ¿No? Ya está acostumbrado A ver Muere Uy Esquivamos eso Perfecto Así muy bien Así Y así Otro menos ¿Cuántos más faltan? ¿Cuántos más van a salir? Uy Solo por eso a ti te mataré Así por la buena Para que veas Que soy buena onda Así nada más Más orbes Rojas Para mí Orbes Urbes Rojas Para mí Pronto Pronto Tendré a mi pequeño Junto a mí Lo construí Los cálculos Están completos Son exactos No cabe duda De mi lealtad Ok Eso es lo que está diciendo Dédalo Sigue esperando Que su hijo Anotaciones del cuaderno Siento a Zeus Vigilándome Muy de cerca Incluso cuando no está Noto su presencia Parece que el corazón Del laberinto Será Una cerradura Y una llave Los jueces del Hades El último Cerrojo Pero juro Que si no recupero A mi hijo Lo único Que liberaré Será caos Y destrucción Dédalo Día 3287 Pues que violento Y que agresivo Oh mira esto Wow Un camino Que barbaridad A ver Guardamos aquí la partida Por si las moscas Pasadizo secreto De las cavernas Aquí guardamos Aquí guardamos Y tengo una duda Creo que de aquí Ya puedo llegar directo Hacia donde está Dédalo Según yo No sé Creo que si eh A ver Ah por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Aquí estaban dos cofres Y ya se me estaban olvidando Por poquito Y se me olvidaba Yo sé que ustedes Si se dieron cuenta Y ya estaban gritando ¡Epsilon! ¡Los cofres! Te vas a ir sin los cofres Tercer ojo de Gorgona Señores Y con eso Mi salud Mi magia Y mi energía Están a tope A tope Soy indestructible Señor Dédalo Dédalo Ahí voy Espéreme No, no, no De verdad no le iba a decir nada Así que Dije cualquier tontería Que se me haya ocurrido Oh y con ese incremento de salud Ya ni siquiera tuve que agarrar La vida que estaba allí Híjole Quería guardar la partida otra vez Pero ¡Ya! Así le dejamos ¿Para qué? ¿Para qué tanta vuelta? ¿No? Además Espero no morirme aquí La idea es no morirme Ajá Una habitación Tenemos agua Tenemos unos engranes Tenemos fuego a la izquierda también No sé por qué carajos Pero Aquí lo que más me importa Son las orbes rojas Y aquí Más orbes rojas ¿Se dan cuenta que en este punto Ya te dan orbes de a montón? Ya Llega un punto en el que No las vas a necesitar para nada Voy a tener todo full Anotaciones del cuaderno Los últimos experimentos de hidráulica Han fracasado Los mecanismos son demasiado grandes Para los sistemas tradicionales Confío en que Mi viaje a Lades Para investigar los mecanismos De los jueces Servirá para encontrar Otra forma de energía Corren rumores sobre un fuego Más puro que cualquier Fuente mortal Los errores No hacen más que alejarme de mi hijo Dédalo Día 275 Ajá Bueno Bueno Pues yo me bajaré aquí A ver qué hay A ver De ese lado tenemos una palanca De este lado Nada Y de este lado Y de este lado Y de este lado Nada Y acá Y acá ¿Cofre? Claro Pero de hecho Ya no lo necesito Así que Más orbes rojas Para mí Perfecto Ya no necesitaba el cofre Ya llega a este punto En el que ves un cofre dorado Y pues ya no te Emociona tanto ¿No? Calemos la palanca Se cierra Se cierra Esa escotilla O como se llame Para que se llene Toda esta zona Y así poder llegar De este lado Donde creo Hay más Cofres No No Aquí no hay nada Pero acá Aquí sí No aquí tampoco De hecho de acá Es de donde vengo A ver acá Acá tampoco No Acá tampoco hay cofre Bien Vámonos entonces Vámonos De aquí hasta A ver Puedo subir también Por la derecha Si se dan cuenta Por la derecha Hay un camino Y de hecho Creo que forzosamente Me tengo que ir por la derecha Aquí solo vengo Por el cofre Con las orbes Y dice De este cierre mecánico Irradia Un intenso ¿Qué? ¿Un intenso qué? ¿Qué? 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 Bueno Irradia algo ¿No? Decía que irradia algo Vamos a subir acá Y creo que tengo que seguir este camino Y me va a llevar directo Hacia donde está El pobrecito señor Dédalo Colgado en unas cadenas No sé por qué carajos Pero ahí está colgado Ahí está Colgado Ajá Ajá Aquí no hay nada Valioso Y aquí hay un elevador Y gracias a Zeus Que tiene palanca Este sí tiene palanca Ven es lo que les digo ¿Qué les costaba ponerle palanca Al otro? Quisieron Quisieron hacerlo difícil Estos señores Bueno Mueran Mueran Se acabó Oye Oye Se mueren bien fácil Con el fuego Si los quemas con el arco Se mueren demasiado fácil Esos Escorpiones Esos escorpiones A ver Aquí hay un caminito Allí puedo subir De hecho Allí debo subir Pero Puede que haya Más caminos O sea Puede que haya más de un camino Por acá Alumbremos esta zona A ver que nos encontramos No hay nada No hay nada Entonces seguiremos Hacia este lado Hacia acá Hacia acá Hacia acá Bien Cofre de vida No lo ocupo Anotaciones del cuaderno He perdido la tormenta de hielo De Bóreas Quería regalártela Quería regalártela Mi hijo Habría Sido El amo Del laberinto Búsqueda Búsqueda Continua Día y noche Pero los escorpiones Son cada día Más fuertes Me temo Lo peor Dédalo Día 4598 Ajá Bueno Ahí habla De un nuevo poder Que yo necesito A fuerza Lo necesito Vamos a colgarnos Por aquí Subamos Y Uy Uy Ustedes de dónde Ustedes de dónde Carajos Ustedes de Ay jole Ay jole ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Hola? ¡Ah! ¡Me lleva! ¿Ven lo que les digo? Me troleo Esta cosa Se puso el pause Porque toqué el touch Y bueno Es una tontería Pero Es una tontería Pero Así es como sucedió Me lleva la fregada A ver Ustedes Muéranse ya De una vez por todas Ya Eso serán todos Es que te costaba Kratos Hacer eso Desde el principio Pero no No, no, no Me Me Convirtieron en piedra Y por si fuera poco Se puso esta cochinada Y ya no la pude quitar Y cuando la quité Fue demasiado tarde Uy Qué cosas Bueno Llegamos aquí Alumbramos Y puedo irme ¡No puede ser posible! ¡De verdad! De verdad Me acabo de caer Bueno Ya no va a salir nadie De este lado ¿Verdad? No, creo que ya no Creo que ya no A ver Aquí me quedo Aquí Alumbramos Y creo que de este lado Sí puedo ir Vean Vean, vean Este caminito Este caminito Seguimos Seguimos por este caminito Por este caminito Hasta llegar acá Y aquí tenemos Otros cofres más Todo está saliendo Como lo planee Sí, sí, sí Morirme esas dos últimas veces O sea, caerme por el precipicio Y ponerle pause Para que me matara La arpía Todo era parte de mi plan Todo era parte De mi plan perfecto De conquistar el mundo Ajá Ahora El problema El problema Ahora Es llegar Otra vez a la Tabla esa ¡A la tabla esa! ¡No puede ser posible! A la tabla Esta ¡Ah! ¡Ah! Es que hay un puente ahí Enfrente de mí ¿Pero por qué carajos No llego? ¡No quiero! ¡Eso! ¡Ya llegué! Bien, ¿por qué no me podía subir A este puente? ¿Por qué carajos Me subía y se caía el mono? Pero bueno Son gajes del oficio, ¿no? Son gajes del oficio Si querías esos cofres A Wigui Tenías que Morirte un par de veces Para poder regresar Y tantearle De cuánto iba el salto, ¿no? De hecho de eso se trataba ¿Saben? Yo creo que con esa intención Lo hicieron Los que vengan por este cofre La van a tener bien canica Para regresar Que no van a ver cómo No, la verdad Yo la cagué Esa es la verdad de todo Esto es la verdad De todo el asunto ¡Quémate! ¡Ya! Así Por la paz Ok Ok Aquí hay unas brasas ardiendo No las quiero No las quiero Agarramos estos jarrones Estos jarrones Y... Ahora sí Detrás de esta puerta Debería estar ya Dédalo Por fin Ya llegué Hola Hola Aquí no hay nada Interesante Y acá tampoco Y acá De este lado ¡Uy! Otro cofre No, ya De aquí voy a salir full, ¿eh? Son demasiadas orbes rojas Las que me estoy encontrando Yo creo que con esto Ya hago full Las... Los cestus de Nemea ¿Dónde están? Aquí Cestus de Nemea Completado Bien Y para el siguiente nivel Creo que me faltan 8000 ¡Uy! Me falta nada, ¿eh? Me falta nada Para lo siguiente Tengo mi vida Y mi magia a tope Así que no voy a desperdiciar Esos dos cofres Que están ahí Creo que aquí puedo ver algo El laberinto Su inmensidad Recuerda A los poderosos dioses Para los que se... Para los que fue construido Sus terribles trampas A los mortales Que lo construyeron ¡Órale! O sea que los mortales Somos tramposos ¿O de qué están hablando? Eso es a lo que se refieren, ¿no? Las trampas recuerdan A los mortales Porque los mortales Son bien tramposos La verdad ¡La verdad! Sin... Sin discriminar a nadie, ¿no? A ver... ¿Quién está aquí? Escorpiones Tengo un mal presentimiento Sobre esto ¿Saben? Presiento que hay más Que un montón De escorpioncitos Aquí Lo presiento De verdad Lo presiento De verdad Lo presiento De verdad Carajo Lo sabía Yo sabía Que esto estaba Que esto estaba mal Me lleva 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 ¡Toma! A ver si sigues mordiendo Cochinada, ¿eh? A ver si sigues mordiendo Tengo los estos de Nemea Que a fuerza los necesito ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Los necesito Para golpearlo De aquí ¡No! ¡Hijo de su madre! Me va a seguir mordiendo Esta cochinada Necesito golpear Tus patas A fuerza de Dios A ver, con permiso Tengo unas patas Que golpear Digo, si no es mucha molestia, ¿no? Si no es mucha molestia ¡Oh, que la fregada! ¿Pero cómo te gusta Comerte a los mortales, eh? ¿Eh? No Créeme que Que tengo un sabor rancio Y feo No me he bañado En quién sabe cuánto tiempo Si comes Te va a dar indifestión O algo peor Me lleva Me lleva, me lleva Me lleva, me lleva Me lleva No, ¿por qué cambiaste de arma? ¿Por qué cambiaste de arma, Kratos? ¿Quién te dijo que cambiaras de arma? ¡Uy! ¿Quién te dijo que cambiaras de arma? Con una fregada A ver A ver A ver A ver ¡Ya! Ya basta de esto, eh Ya basta de esto ¿Por qué? ¡Ya! ¿Cuál es esta arma? Con los estuos de nevea Definitivamente no se puede Contra estos escorpiones Vamos hacia acá Hacia acá Y ahora sí Llego Bien 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 ¡Ah! ¡Qué la fregada! Si me alcanzó a golpear Si me alcanzó a golpear Si me alcanzó Si me alcanzó Bien ¡Bien! Ya casi se le rompe la pata Ahí está Creo que esa Ese era el secreto de todo Ya con eso Puedo venir a donde está su hocico Y sonármelo así 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 Y mientras también me reviento a los que están a un lado ¿No? ¡Vamos! Lo agarramos Vamos a la parte de arriba Y ¡Eso es! ¡Eso! Un diente menos ¡A ver! Le arranqué el colmillo Como si fuera un diente de la de veras Diente de leche Ya se cayó Ya se cayó Hola Señores ¿Qué quieren? ¿Quieren matarme o...? Creo que sí Creo que sí Creo que quieren matarme No son buena gente estos monos Uh Creo que esta cosa congela Aunque me acabo de acordar Esta cochinada Congela ¡Uy! Estuvo cerquísima, eh Estuvo demasiado cerca Ahora sí Con permiso Con permiso Necesito llegar hasta aquí Con permiso Yo dije Por permiso Me lleva Gente esta que no deja trabajar Gente esta que no deja trabajar Gente esta que no deja trabajar A los honrados A los honrados Que nos ganamos El pan de cada día Con el sudor De nuestra frente Y sobre todo yo Que no me he bañado en 5 semanas No hombre Desde que vine al Olimpo No De hecho desde el God of War 1 No me he bañado ¿Para qué le hago al Mickey Si desde el primer God of War No me he bañado ni una sola vez Bueno Igual y los chapuzones Que me he echado Las veces que me meto a nadar Cuentan como baño Deberían Por lo menos Deberían contar Para que no digan Que soy tan marrano Uy Ese si lo esquive Perfecto Perfecto Ese si lo esquive Ahora Si te quitas Gracias Gracias Con permiso Con permiso Vamos a reventárnoslo Así Así Eso es Y lo pescamos Y lo pescamos Bien Cuadrado Ya me lo lleve hasta el infinito Y más allá Uy Sube Subes Subes Bien Va subiendo Va subiendo Híjole Ese si me reventó Ese si me reventó Ese si me reventó Y Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Su propio aguijón Bien hecho No 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 hagas eso No hagas eso Su propio aguijón Nos jalamos Cero Claps Así mismo La mejor forma Para derrotar A un escorpión gigante Es esta De verdad Es la mejor forma Que puede haber De derrotar A un escorpión gigante Y ya con esto Se supone Que me dropeó algo ¿Qué me dropeaste? A ver ¿A quién es el aguijón? ¿Dónde está? Rompemos esto Y aquí hay algo Ese piquito Ese piquito Que está ahí Es justo Lo que yo estaba buscando Tormenta de hielo Boreal Esta gema contiene Una exhalación helada Del viento del norte Mira Qué cosas Sostenido la tormenta De hielo De Boreas Es la llave Que abre El laberinto A ver Si, si, cierto A ver Si, si, cierto Sale vaporcito Y el vaporcito Me ayuda a llegar Hasta allá De veras Para eso Servía nada más Para que saliera Vaporcito De aquí A ver Sube 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 Mira con qué Tranquilidad Y paz Llegó el Kratos Hasta acá arriba Nada Nada Ok Aquí no hay nada Vamos para acá entonces Y aquí hay otro Pero Según yo De este lado Hay un cofre Sí, claro Me acuerdo perfectamente De este cofre Y aquí tenemos Más orbes rojas Que me van a servir Para los cestus de NMEA Que de hecho Ya los puedo subir A su nivel máximo Y después de los cestus de NMEA Ahora sí siguen Las garras de Hades Ya para poderlas Utilizar un poquito más Porque como siempre les digo No las utilizo Porque No sé Son muy parecidas A las espadas A las espadas del exilio Así que No le veo caso De utilizarlas demasiado Me sirven más Los látigos de NEMESIS Y las demás armas ¿No? Aquí Metemos esto Y con esto Se separa Se levanta esto Ajá Y se empieza a acomodar Todo el laberinto ¿No? Todas las trampas Y Todas las cajitas Estas locas De veras Un mortal hizo todo esto Y con la ayuda de quien Si se puede saber Porque dudo mucho Que el mortal solito Haya podido Le han de verdad Como que chambelanes Digo Chalanes Este No sé Minotauros Cíclopes Y cosas varias ¿No? A ver Ahora Si no llego por aquí Entonces debe ser Por este lado Vamos por acá Creo que me puedo colgar Creo que me puedo colgar Así Así Bien 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 Eso es Eso es Y Bien Bien Y bien Y bien Si Si llegué Si llegué La primera lo hice Señores Normalmente me suelo morir Cuando Cuando hay que saltar agujeros Pero Esta vez no Esta vez no se les hizo A ver Acá Lo único que tengo que hacer Es presionar esta placa de acá Presionamos Y Se separa esta caca Y me acaba de salir Una mona aquí loca Ah Que loco Que loco Que loco Que loco Por poquito y me revienta Por poquito y me reventaba Por poquito y me reventaba No Por poquito y me revienta Esta caca ¿Qué se cree? Esa si se la pasa No Voy a caer ¿Por qué brincaste Kratos? ¿Por qué carajos Brincaste? No tenía que hacer eso Créanme que yo ni siquiera Le dije que brincara Pero El señor quiso brincar solito Adiós a todos Ya Basta de esto Basta De esto Gracias por su cooperación Gracias Esforzo Bonita Cooperación Ya Ahora tú ¿Qué? ¿No te puedes morir así de fácil? ¿De veras? Bueno ya llegó otra loca acá Ya llegó otra loca de las De las congeladas Digo de las convertidas en piedra Ahí están Ahí están Primero nos deshacemos de la loca Y ya todos los demás pasan a segundo plano Eso Eso El extracúntate allá arriba Se acabó Ahora Habrá que deshacernos del minotauro Con permiso Estoy peleando contra el minotauro Si me dan chance ¿No? Si me dan chance ¿No? Si me dan chance ¿No? Ahí están Se van Todos a volar Todos a volar Incluyendo el minotauro Lo mandé por un carajo ¿Se dieron cuenta? Hombre Pobrecito 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 Ahora sí Tú Me vas a ayudar Para empujar a estos Para acá Bueno Si quieres Está bien Tampoco es de a fuerza Ya muéranse Ya los voy a matar con esta Porque Estoy tardando demasiado Con los guantes Con los guantes Me tardo Ah Por eso brincó Kratos hace rato Porque me cubrí Y presioné cuadrado Sin querer Y cuando presionas cuadrado Pues hace esto Hace esto Muere Muere ya De una vez Esa loca De De las convertidas En piedra Las medusas Como me caen gordas Las medusas Como me caen gordas Bueno Las górgonas Según lo que me dijeron Las górgonas Las górgonas Nada más que estas Están flaquitas Y las otras Están gordas No entiendo por qué Digo No es por discriminar A las gordas Pero pues están gordas No Espera Espera A ver que hay aquí abajo Igual hay algo No Yo quise bajar A ver si me encontraba algo De pura casualidad ¿No? De pura casualidad Y creo que aquí si hay algo A ver A ver Nada De veras No hay nada por acá Entonces para qué carajos Ponen este camino Si no hay nada A ver Regresemos por este lado Vamos Y del otro lado Si habrá Casualidad Este lado tampoco Ni modo Regresemos Vamos a guardar la partida Y Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Si Definitivamente Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Yo por lo pronto Me despido Y nos vemos la próxima Uh Estas armas como me gustan ¿Eh? Látigos de Nemesis Como me gustan ¡Chau! 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 ¡Chau!